Claro, pues sí, continuamos con más música para invitarlos a bailar Algo que viene en nuestro disco El original, discana Chum Allá para todos ustedes Vamos a ver esta temita Chusco bonito En la voz de Aurelio Swastegui Se llama El Eño Para invitarlos a la pista, para invitarlos a bailar Dice así, vámonos Y eso va Para toda esta gente bonita ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Ay! ¡Qué cosa! Y mi pueblo chiquito ¡Échame un ratito! Tenemos la costumbre De cocinar con leña De cocinar con leña Tenemos la costumbre Es mi pueblo chiquito Pa' que salga la memela ¡Calecita y me buena! Pa' que salga la memela ¡Calecita y me buena! Pa' que salga la memela ¡Calecita y me buena! Pa' que salga la memela ¡Calecita y me buena! ¡Vaya para mi copa! ¡En la visita de la vereda! Agarro mi machete, me voy de madrugada para cortar ma leña Para cortar ma leña, agarro mi machete, me voy de madrugada Los frijoles de la olla, cocidándolo con ella Los frijoles de la olla, cocidándolo con ella Le sacamos los frijoles, para hervirse la cazuela 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 Métalo, sácalo Métalo, sácalo Gracias por ver el video.